Hola, ¿cómo están? Queríamos invitarlos a la próxima actividad que se va a realizar el próximo 10 de noviembre. Es el sexto encuentro deportivo que se realizará por medio de la asociación Taekwondo Nani TF en la ciudad de Paso del Rey, donde van a haber tres formatos en un mismo evento. Por la mañana va a estar la participación y competencia de los chicos hasta 13 años, donde va a haber un área para kids, que son para los nenes más chicos, y luego va a haber la parte de formas, participación de lucha deportiva y la parte de salto en alto. Al mediodía va a estar el formato de Taekwondo Harmony, que es el primer encuentro que se va a realizar de esta organización, la cual van a ver una demostración y una exhibición del programa, que ese día se va a ver una apertura justo al mediodía, justo con los instructores mayores, y luego finalizando va a estar la parte de competencia de juveniles y adultos, que esto va a ser el tercer módulo por la tarde, a partir de las 2 de la tarde, donde también va a haber formas por equipo, lucha por equipo y formas de familia, que es un nuevo formato que estamos realizando nosotros ya realizándolo hace un par de años. La verdad que por medio de la asociación Taekwondo Nani TF queremos hacer extensiva la invitación a todas aquellas escuelas que quieran acercarse. Toda la información la van a encontrar en la página de la asociación y directamente por mi teléfono vía WhatsApp, así le podemos pasar la invitación, como así también en la página de Facebook. La verdad que estamos muy contentos con este nuevo desafío, este es el sexto encuentro deportivo que se va a realizar junto a todos los instructores de la asociación, buscando simplemente darle un servicio diferente a todas las familias y a todos nuestros alumnos. Para este encuentro deportivo nosotros vamos a realizar una reunión de capacitación en la parte de arbitraje, que se va a realizar el sábado 26 de octubre, por la tarde, donde en el mismo lugar, en el estadio del Club Social de Paso del Rey, en la calle Asconapé 257 de dicha ciudad, vamos a hacer tanto la reunión de arbitraje, de umpire, para poder nivelar toda la parte de fallos y demás para ese día, con miras a que todos puedan acercarse, sacarse las dudas de cómo va a ser realizado el encuentro deportivo del día 10 de noviembre, que es el sexto encuentro deportivo que se va a realizar ese día. Queríamos comentarle que el formato que se realiza en este encuentro deportivo es un formato en el cual todos los chicos reciben premiación en la participación tanto de forma como de lucha, como de salto en alto, cuidando la integridad física de cada uno de los participantes, en búsqueda de que la familia se integre en toda la actividad y que la verdad que el resultado que tenemos es muy bueno. A todos los chicos les gusta el evento deportivo y la verdad que tratamos de apuntar a eso, a que todos puedan salir felices de este encuentro con otros chicos y que ninguno, en ninguna de las áreas, haya ningún accidente, obviamente tratando de prevenir cada una de las situaciones que puedan generar esto. Así que la verdad que es un formato nuevo, diferente a un torneo tradicional y la verdad que, bueno, felices y contentos de poder realizar este sexto encuentro deportivo.